Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo sábado aquí en Play Vlogs Buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos y a todas aquí a este nuevo sábado aquí en Play Vlogs Ya sé que no subí video la semana pasada ni la otra semana porque estaban mis días Me refiero a que estaba un poco emo, un poco triste, un poco deprimido Y cuando estoy deprimido no me gusta hacer videos para ustedes Pero ya estoy mejor, solo un poquito Así que empezaremos con el tema de la semana al cual me cae con manillo al dedo El tema de la semana es amigos con beneficios Bueno, para hacer este video tengo ayuda de estas Y cuando me las ponga es porque diré algo inteligente, ingenioso o algo que tenga que ver con el tema ¿Listo? Les contaba que estaba un poco emo por lo mismo Por el tema de la semana Me refiero a que vivía en carne propia eso de los amigos con derecho Sí, los amigos con derecho ¿para qué sirven? Para esto Y para besarse las boquitas Entonces, ¿qué pasaría si tienes una amiga con derecho Y te terminas involucrando sentimentalmente con esa persona? Por eso estaba emo esta semana Porque tuve algo, un encuentro casual, como yo le digo, encuentro casual con alguien Y solo se tenía que quedar ahí, el encuentro casual Y se supone que ese encuentro que pasó hace poquito Se supone que solo iba a ser un encuentro casual Encuentro casual Ya dije que es un encuentro casual Entonces, ¿qué pasa con eso? No puedes involucrarte sentimentalmente con una persona que es tu amiga con derecho ¿Por qué? Porque solo es eso, algo casual Y a mí me pasó lo contrario Me involucré con esa persona sentimentalmente Y esa persona parece que no Y estuve tan triste las anteriores semanas Por eso no subí video Porque estaba un poco emo Estaban mis días Eso me pasó Y solo las cosas malas le pasan a William el malo No puedes involucrarte sentimentalmente con esa persona Porque esa persona pueda que tenga novio o novia Entonces, la terminas cagando Cagando No puedes involucrarte con alguien que ya tenga una pareja O puedes, pero el chiste es Cayetano Y mi consejo lo digo por experiencia propia No te involucres con alguien que solamente fue un encuentro casual Porque te vas a terminar lastimando Porque te estás involucrando con alguien que no debías Tienes que esperar a que la persona indicada llegue Y si no es esa persona, simplemente deja ir Ya sé, estoy un poquito, solo un poquito alterado Por el mismo hecho de que estoy un poco feliz, un poco confundido, un poco triste, un poco emo Un poco pasado de drogas Pero solo es eso No, ya sé, que estoy un poco Ahí es como que Pero ya, se me ha de pasar algún día Bueno chicos, eso fue todo por el sábado de hoy de Play Vlogs No se olviden visitar el canal, suscribirse y visitar mi canal Que se los dejo aquí abajo En la caja de descripción Y eso es todo por hoy Comenten, puntúen, insulten, acosen, hagan lo que se les dé la regalada Nos vemos en el próximo sábado Chausito, chausito, chausito ¡Gracias!